Hola y bienvenidos al Making of de Tabu. ¿Qué no me acuerdo comentando esto? Ojo al dato, no se acuerda y son los de sonido. Te-lita. Pero oye, aquí los tenemos, os voy a enseñar cómo hacen su trabajo. Mira, mira. Deja mi falta ahí, mira, mira. Yo soy Daniel, soy productor y regidor. Treinta. Yo soy Joey y soy el ayudante de realización. Yo soy Natalia y soy realizadora. Yo soy Elisa y soy el ayudante de realización. Las gelatinas que cogimos eran papel de sofá, muy blanditas. Nervios, se acabaron, todo por fin salió y vi cómo quedó y quedó genial. Pero me dio pena, me dio pena también el hecho de no, no sé, no volver aquí a decir, vale, llegamos todos, qué tal, cómo estamos, no sé qué, no sé cuánto. Ese rollo de piña que creo que hicimos con este trabajo de todo el Grupo A, de esa ilusión que teníamos todos, todo ese buen rollo, esa diversión. Me da pena que se pierda, que a ver, no se va a perder como tal, pero... Gracias por vernos y hasta el próximo programa. ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Tarán!